Nosotros del Ministerio de Educación aceptamos esta propuesta muy interesados porque estamos trabajando desde la gestión, haciendo mucho énfasis en la capacitación docente gratuita de acuerdo a lo que establece la ley y en las necesidades reales de los docentes. Hoy no podemos desconocer que la tecnología está en el aula, el celular es casi una extensión de nuestros niños, niñas y jóvenes y la idea es darle a esos recursos una finalidad pedagógica, un sentido pedagógico que dejen de ser, sobre todo los celulares, elementos disruptivos del aula sino que formen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje donde el docente no solamente lo utilice como un recurso pedagógico sino también que como docentes podamos entender y comunicarnos con los niños, las niñas y los jóvenes en ese lenguaje digital en donde ellos son nativos y nosotros estamos aprendiendo. Es un elemento que interrumpe la clase en la medida en que no lo incorporamos como parte de la planificación del aula. El celular puede ser una herramienta muy útil, no solamente como medio de transmisión de contenido sino también como producción de conocimiento. Los alumnos producen, aunque ustedes no lo crean, mucho contenido. Ellos hacen videos, hacen Photoshop de fotos, hacen, bueno, digamos, en el Instagram. Ellos utilizan muchísimo el celular que si nosotros como docentes le encontramos una finalidad pedagógica es un gana-gana. Los chicos utilizan un recurso que para ellos les es natural pero nosotros como adultos les proponemos que ese contenido tenga un sentido pedagógico dentro del cuidado y dentro de la relación que tiene que ver con los contenidos del aula. ¡Gracias!